Oye que loco, oye que loco, salí del penal ahora me metí y ando con luz y tú supiste el lusuritrampo, él no te cuida mucha luz, lo mejor, el huesazo, tú estás loco, mira eso como se ve, empatronado, Dios perfecto, wow, yo me siento como así, como en el coro, en el ámbito, lo mismo de siempre, mira, el que no dobla, la loca mía que hizo la fila, ocho meses, el hermanito mío que me tiraba, la vieja y el loco, les voy a decir para las bendiciones. Oye que loco, yo que loco, reconocido lo que haces, tú supiste, no te cuida mucho luz, vamos para Santiago de Patrones, no te cuida mucho luz, una sola fecha, por lo menos allá, el huesazo, salió el loco, ay mi madre. Mi gente, ya totalmente confirmada lo que es la salida de Honguito Gua del penitenciario Najayo, señores, ahí ustedes pudieron ver los vídeos en el momento que ya Honguito se encuentra fuera del penal, señores, ya Honguito se encuentra en la calle, ustedes han podido ver también especulaciones de montos sumamente grandes por la primera fiesta de Honguito valorada hasta en 10 mil dólares, señores, a la vez también Honguito Gua sale con nueva novia de lo que es el penal, acá podemos ver los familiares que los fueron a esperar a las afueras del penitenciario de Najayo, señores. Así que ya ustedes saben, Honguito está en la calle, muchas atribuciones desde que sale, que no choque más personas, que cuidado en la calle, señores, porque ya este personaje se encuentra en el medio. Así que mi gente, pendientes, pendientes de más informaciones, este es su canal J de Urbano, no olvides de suscribirse y activar la campanita para más informaciones.